Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Como ven, armamos un set nuevo Si, un set completamente nuevo 2022, Mario Lo quisimos hacer como para el primer en vivo de este año Y pues miren, como ven, montamos mas luces Más luces todavía Incluso queremos poner hasta más ¿Verdad Mario? Para el siguiente Miren, eso es realmente lo que ya ahora van a ver los artistas Exacto, y lo que van a ver ustedes Ustedes verán eso O pues ya van a ver el en vivo de mi papá Y van a ver ustedes Si, ahí se los vamos a dejar, ya va a estar arriba en la nube Y ya ahí van a poder ir a verlo completo Si, hasta como pusimos ¿Verdad Pablo? Exacto, si, esto más que nada para que se marque Tienen llena, van llena Pobre Pobrecita No podemos poner fiesta Mario Vamos a poner fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Adiós, me siento una fiesta Quisimos cambiar de escenografía Para todos ustedes y vean algo diferente Hacia 2022 No lo mismo del año pasado Ay, me caigo Mario Pero pues, todo esto lo armamos y tardamos como un día completo Sí, tardamos un día más que nada para hacer programas y todo también Desarmamos, desarmamos, desarmamos todo Sí, ya me ha llegan los artistas Exacto Y ya están los que van a estar ahora Y pues, por favor, vámonos Vámonos Mario En fin, ¿cómo se te hace la luz? ¿Demasiado o no? Excelente Estaba batallando con la luz porque le pega bien machín la luz y dice que lo candila y... Oye, ¿le sirves uno con tequila? ¿Por qué no traba algo? Oh, tranquilita, a ver Pero es agua natural esto Tamaniega ¿Cuándo se va a ventar, cuántas canciones? ¿Te has asustado? Pues hay las que le impulquen ¿Está nervioso o qué? Nunca, nunca he ido así como algo de tele, televisión o un programa No, no Es lo mismo El te pig es el, 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 la estrella ya A sacualpa, no olvídate Oye Magali, ¿qué te parece nuestro look? Ay, no Dilo, dilo, no pasa nada Un rojo y una vela ¿Qué opinas? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Mal o bien? No, normal Vi que dijo la vez pasada Me gusta la actitud que tienen todos Antes de que empezara a grabar este video que está haciendo con Mario y Polo en su canal Todos estaban concorriendo al mismo Y nomás sacaron la cámara a Mario y Polo Uy, todos se callaron Ah, presentales a Felipe, es abogado Pero en esta ocasión está haciendo la de De Parma Es el abogado De Bart Por favor Y Paul, pues Tequila ¿Qué haces tú aquí? Eh, moviendo la luz Andas atrasado, ¿ah Paul? Estaba atrasado todo con las luces Y eso que hizo como 20.000 caldes ayer, ¿ah Paul? Pero todo falla Cuando vas a iniciar Y pues bueno, ahorita vamos a iniciar aquí el primer en vivo del año de mi papá Y espero les vaya a gustar para que vayan a verlo Si no lo han visto, pues vayan a verlo en su canal Sí Cosas buenas también El canal de Ruiz y Paul Cosas buenas Ahorita porque vamos a tres aones Y ya Mario quiere cortar Y otros días Paul, este Se bañe más temprano, ¿verdad? Dile la verdad Paul se acaba de salir de bañar Y por eso está todo Sí, así a Paul Es que se bañó Paul la última hora y pues miren Se atrasó todo Y pues ni modo, ahorita vamos a continuar Ok, ya empezamos Ya estamos 19, ¿paul? Ya Lo sabemos, ¿paul? Porque siempre, ¿paul? O sea, antes de empezar 10 segundos, antes de empezar, le empieza a bañar Y estaba Mario muy enojo A ver si ya empezamos, Mario Ya empezamos Ya Ahorita Se llevamos en vivo Y ya van a poder ver también En vivo Pero hoy vamos a dejar más de... No escucho nada, Paul Ah, exacto Quiero mandar un saludo Ya saben a la gente de El Salvador Ya saben a quién Tenemos sorpresas y noticias buenas Y chas de buenos para otra semana En lunes también tenemos un en vivo En lunes Ojalá le quisiera que le hicieran los mismos canciones Bueno, tú debes morirás a curar las lees ¡ belli! ¡Bien! No me madre me no me sabe rápidamente Sogeme Me caíste como algo del cielo Despediré de 35.000 canciones y le cantaron mecaí y de la luna Policía, Policía y Policía A Magaly no creo porque es chica, es mujer No pero si le entra, dile Con toques Ah, familiares No, 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 no Tú no, pero lo haces Felipe Ah, exacto, en tu representación Vamos a presentar a Magali, a Samaniega y vamos a empezar despacio, ¿no? Sí, despacito. Primero prendelo. Yo pienso que Martín sí va a aguantar porque aguanta los toques que van aquí, ¿verdad? Vamos a empezar a la mitad. A la mitad, va. ¿Quieres tres? ¿Quieres tres? Una, dos, vamos al tres primero. Sí, sí. Nada, despacio, ahí. Es el tres. No. No. Número tres, nivel secundario. Dale besito. Cinco. Sí, ya la aguanta mucho. ¿De dónde? Sí, 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 sí. No, ya que aguanta. No, ya va a la mitad. Es que yo no mostré. Pero apágalo. ¿Ese sí es? Dale aquí. No, no te he visto. Él aguanta, eh. Ya, él la aguanta, va. Él aguanta más. Vamos, ya, ya superó, nomás vamos. No, ya superó, Mario. Nada, a ver. Nada, no aguanta. Sí, se apagó. Se apagó. ¡Esto es el loco azul! Sí, se aguantó. Sí, aguantó. Prueba superada. Sí, ya superó. ¿Cómo que traes? Ah, ya sé. Podemos saber una pila de carro. No, una pila. Ah, no es cierto. No me creas. Vamos a empezar con el teatro. No, no, no. Espacio. Ah, despacito. Vamos a la mitad, que es aquí. Eh, nada, se aguanta. Se aguanta. Aquí, al máximo. Ah, ya aguantó. Madre mía, ya está. Dale, dale. Dale, dale. Dale, Magali. Se la guarden. Magali. Magali. Tocate, toque. Vamos, despacito. A ver, no. Vas a ver que sí vas a aguantar. Despacio, vamos a estar despacito. En el tres, aquí. Ah, no se va. Cállate, mejor, mejor. Felipe, Felipe. Sí, se va a aguantar Felipe. Vamos a aguantar así el caso. Vamos a empezar despacio, porque esto era niño. Eh, nada, despacio. Sí, pues eso. Vamos al tres, vamos al tres. Ya no soy niño, eh. Ya aguanta. Ya soy niño, ya soy niño. Vamos a la mitad. Dale, dale. No, sí me aguantó, ya aguantó. Pasando a la mitad, ya aguanta lo demás. Ya, ya tiene casi el máximo. Ya, no, a ver, no se... ¡Listo! No, pero... Ahora sí hubo macho. Sí, hoy sí hubo macho. Yo pienso que le va a estar pegando. Igual, a lo mejor... Fíjate, yo también pensaba, pero como que no, algo muy chiquito. Ajá. Pero te buscan uno más grande, pero no. Yo también siento, hay que traer una pila. No, yo... O no sirve o tiene un buen aguante, Mario. Pasare, hay unos quesitos de lo que cuando te doblan las manos. Y te dejas ya siguiente el tercer día bien acalambrado. Un placer, tus músculos. Martín, ¿qué te pareció ahora en este en vivo? ¿Qué tal se sintieron? Felices y contentos. Aquí con él y... Es un tema de lasco. ¡No, jodan! Eh, no, Magalí. Yo, como les comentaba hace rato, venía nerviosita. Porque nunca había saltado en vivo, ni entrevista, ni nada. Nada que no... Diste un buen trago de técnico. Exacto. ¡Mamiega! ¿Qué tal te pareció? Fíjate, excelente. Sí, como dice aquí, la compañera Magalí. Sí, yo. Primero, sí, con la expectativa, ¿no? Pero ya, ahorita, ya lo relajamos y luego... Bueno, lo que se me hace muy raro de ellos. Ajá. ¿Cómo pueden cantar en vivo con 300 mil personas, 5 mil personas? Y les da vértigo en línea. Ajá, exacto. Sí, pero es raro. Porque esto quedan agravados. Les da vértigo, es lo raro. Es lo que yo tenía pensado. ¿Por qué les da? O sea, ya podemos decir que ante 500 mil personas. Fíjate, déjame contar una experiencia. Fíjate, si en radio que no te ven, cantas en radio, te ponen nervioso y no te ven, nada más te escuchan. Entonces, imagínate que te están bien, te están escuchando, pues sí, para ellos... Sí, pero en el radio te ponen así, mira. Ay, jamón, jamón, jamón. Jamón, jamón. Jamón, jamón. Jamón, jamón. Jamón, jamón. ¿Y qué tal les pareció el nuevo set del 2022 para ustedes? Ustedes lo estrenaron. ¿Ustedes lo estrenaron? ¿El set? ¿Sí? Ajá, el set. Sí, es lo primero. Está diferente. Desde aquí para allá no se ve, por eso ellos, yo les digo a ellos. Exacto. Vayan ahorita y vean el video de ustedes en vivo, pero lo van a ver muy diferente. Sí, es que ellos lo que ven es eso. Sí, es que ellos lo que ven es eso. Como dice Martín, ellos lo que ven es pura luz, ¿no? Ajá, exacto, pura luz. Es duro. Es duro para ustedes, muchachos, la verdad. Ah, gracias, de nada. Y pues bueno, Mario. Ajá, nos vemos, Mario. Vámonos, vámonos. Pues bueno, Mario, y ahora sí ya terminamos lo que es este, un en vivo más de mi papá. Pues sí, la verdad estuvo chido y ahí vayan a verlo. Sí, exacto. Ahí vayan a verlo y sí lo vamos a dejar en la descripción para que vayan, le den click y de volada nos mande al video de mi papá. Y pues Mario. Ay, hombre, no me arañes, hombre. Pues bueno, Paul, yo pienso que aquí vamos a finalizar este video. Denle like. Suscríbanse. Acceder a la campanita. Y vayan a seguirnos en los cuentos de la Instagram que van a poner por ahí, por ahí. Sí, también recuerden seguirnos en Facebook, ahí estaremos en Facebook. Y pues bueno, Mario, ahora sí, esos datos que queremos que hagan, dejen de vuelta a todos los likes, que es muy importante y hasta la vista, Mario. ¡Y mi papá! Ahí comenten qué tal la descripción. Bye! Bye!